El prófugo de la justicia mexicana, Shen Li Yegong, fue entregado en extradición por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América a nuestro país. Esta persona es reclamada por tener una orden de aprehensión vigente, librada por el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México. Se le considera probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.